El Amor de los Señores Loda quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma ¿Pero qué puedo hacer? Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Loda quisiera probar de penas O eso de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedar sin abrir las alas Y aquí se termina, aquí se termina este amor No espero, me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que mueres en vos De tu felicidad Andale al arco No te rajes Durango Y aquí se termina Aquí se termina este amor Pues no se termina este amor Y aquí se termina este amor De tu felicidad